Hola compañera, nuevamente agradecemos su participación en la mini encuesta de COVID-19. Sabemos que muchas personas de nuestra comunidad se han contagiado del coronavirus y que existe un interés en saber si hemos sido recientemente expuestos. Por eso, en este video verá una serie de pasos que debe seguir para hacerse el examen de anticuerpos de manera fácil y segura. Si desea hacerse la prueba, por favor acompáñame a ver las siguientes instrucciones y si tiene alguna duda, llame al 646-553-9585. Ahora limpia tu mano con la toallita con alcohol. No soples, solo deja que se seque al aire. Sujeta tu dedo y empuja la lanceta en el costado. Ahora deja que salga. ¡Vaya! Agitar tu mano realmente hizo que la sangre fluyera. Déjala caer. No frotes y llena el círculo. Está bien si la sangre se sale del círculo. ¡Dije que no frotes! Usa más de una gota si es necesario. ¡Para! No la cubras. Deja que la tarjeta se seque por 15 minutos. Ahora mete la tarjeta en la bolsa de riesgo biológico. Asegúrate de que el desecante está todavía en la bolsa. Regresa las bolsas de riesgo biológico a la caja. ¡Envíanos la prueba de vuelta por correo! La caja cabrá perfectamente en el buzón. ¿Se siente bien, verdad? ¡Gracias por hacer tu parte!